¡Wow! ¡Qué manera de comenzar el día! ¡Vamos! ¡Qué manera de comenzar el día! Es bueno verlos. Bienvenidos, Polaris or North Hilliard, a los que están viendo en línea por televisión y juntemos nuestras manos por todos los hombres y mujeres que se unen a nosotros detrás de las rejas. ¡Vamos! Es un honor estar con ustedes. Todos pueden sentarse a donde sea que estén. Nos alegra que estén aquí y siempre es un privilegio estar con ustedes, aunque no pueden estar aquí presentes. Solo quiero continuar animando a aquellos de ustedes que pueden estar en persona y podrían hacerlo, pero solo porque es más fácil se hayan quedado en casa y pueden estar en iglesia desde el sofá, más o menos, pero no es todo. Vamos, no es lo mismo. Si tienen que hacerlo, entiendo, nosotros seguiremos trayendo el servicio a tu casa, pero si pueden estar en persona, simplemente no hay nada, no hay nada que se compare con la unción que está en el servicio de adoración en persona. Estos no solo son servicios, esto es una experiencia de adoración. No solo el estar en la presencia de Dios, sino estar rodeado de tantas personas que aman a Jesús. Amén. Así que déjenme seguir adelante y animarlos. No voy a gritarle a nadie, solo voy a animarlos a que vengan a la iglesia. Si quieren seguirme, vamos a continuar nuestra serie sobre el libro de Abacuc. En realidad estamos concluyendo nuestra serie sobre el libro de Abacuc hoy, porque la semana que viene comenzamos una nueva serie llamada Creemos que es realmente importante. Y si quieren saber qué es, bueno, tienen que volver la semana que viene para averiguarlo. Y si están mirando en línea o en televisión, simplemente taparemos los títulos todo el tiempo para que no sepan de qué estamos hablando a menos que vengan a la iglesia. Estoy bromeando, no vamos a hacer eso, pero estamos muy contentos de comenzar una nueva serie llamada Creemos que es realmente importante. Y realmente es importante. Regresen la semana que viene para averiguar qué es. Vamos a estar en Abacuc capítulo 3 hoy y el libro de Abacuc está a unas 10 páginas a la izquierda del libro de Mateo. Por si quieren encontrarlo en su Biblia, muchas personas nunca han leído este libro en particular. Es muy corto, solo hay 3 capítulos en este libro. Pero ¿quién fue Abacuc? Abacuc fue un profeta y lo que un profeta haría es recibir una palabra del Señor y luego ese profeta le daría esa palabra a la gente, a la que Dios dijo que se la dé. Lo que hace Abacuc un poco diferente, un poco único, es que Abacuc habló mucho más con Dios en nombre de la gente de lo que realmente habló con la gente en nombre de Dios. Y él estaba viviendo en una época en la que estaba presenciando la bendición de Dios ser quitada del pueblo de Dios. Y eso no le gustó ni un poco. Comenzó a ver esta queja entre la gente y entonces él elevó su frustración a Dios, presentó la queja de la gente, la preocupación de la gente ante Dios. Y Abacuc hizo algunas preguntas difíciles a Dios. Así que si estuvieron con nosotros la semana 1 capítulo 1, alguna de las preguntas fueron, Señor siento como si no estuvieras escuchando. ¿Estás escuchando? ¿Estás aquí? ¿Realmente te importa? ¿Alguna vez le hicieron esas preguntas a Dios? ¿Me estás escuchando? ¿Escuchas mis oraciones? ¿Entiendes lo que estoy pidiendo que hagas? ¿Reconoces la necesidad de mi familia en mi matrimonio? ¿La necesidad de nuestros hijos? ¿La necesidad en mi cuerpo? ¿Reconoces la sanidad que te estoy pidiendo? ¿Te importa? ¿Eres capaz? Él tiene algunas preguntas difíciles para Dios. Y básicamente le está diciendo a Dios, mira, sé que tenemos algunos problemas y podemos abordar esos problemas. Pero veo un montón de injusticia y me gustaría, Dios, que te ocuparas de esta injusticia. Y lo que sucede es que cuando vemos que Abacuc está luchando con Dios y está lanzando estas quejas hacia Dios y está diciendo, Dios, necesito que te ocupes de esto. Dios responde a Abacuc y dice que básicamente, bien, voy a ocuparme de eso, te escucho y veo mucha injusticia, así que voy a lidiar con esa injusticia. Pero no es la injusticia que ves fuera de ti. Es la injusticia que veo en mi propia gente. Vamos. Así que Abacuc dice, ocúpate de esta injusticia. Y Dios dice, no, primero voy a lidiar con esta injusticia. Y entonces voy a lidiar con mi propio pueblo. Y Abacuc está resistiendo a Dios. Y lo que Dios le dice a Abacuc es, mi respuesta a tu pregunta y mi respuesta a tu súplica no va a ser exactamente lo que probablemente estás buscando. Lo que voy a hacer es lidiar con la injusticia que veo en mi propia gente. Y voy a usar a tu enemigo, los babilonios, para que vengan con dureza contra ustedes. Así que voy a tomar a tu enemigo, un enemigo más malvado que tú, un enemigo más vil que tú. Y voy a usar a un pueblo más malvado y más vil para tratar con mi pueblo que es menos malvado y menos viles que ellos. Pero todavía los voy a dejar que se salgan con la suya con ustedes. Y Abacuc no lo entiende. Él no quiere entenderlo. La gente no quiere entenderlo. Y cuántos saben que a veces cuando Dios habla no tiene nada que ver con lo que fuimos a pedirle. Ese ya no es el problema porque cuando Dios habla nosotros a veces tenemos un problema con sus palabras. ¿Alguien alguna vez ha tenido un problema con la palabra de Dios? Leen su palabra y dices, no, yo tengo un problema con esto. Lo escuchas hablar y ahora lo que él ha dicho se convierte en el problema y el problema ya no es el problema. Esto es con lo que Abacuc está lidiando. Así que ¿cuándo luchas con Dios? Lo vimos en la primera semana. Luchamos con Dios cuando estamos tan desesperados porque Dios se mueva. Estamos tan desesperados que Dios haga. Tenemos miedos y frustraciones y preocupaciones y ansiedad y tenemos que dejar que Dios lo haga. Puedes aferrarte a eso o puedes dejar que Dios lo haga. Ahí es cuando es bueno luchar con Dios. Pero luego hablamos en la segunda semana cuando hay que callarse y escuchar. Bueno, hay dos ocasiones en las que creo que es muy importante callarse y escuchar. Número uno, cuando no has escuchado a Dios hablar en mucho tiempo. Es un buen momento para callarse y escuchar. Porque sabemos que Dios no tiene un problema para hablar. Nosotros tendemos a tener problemas para escuchar. La pregunta nunca ha sido si Dios habla. La pregunta es si estamos dispuestos a callarnos y escuchar el tiempo suficiente para escuchar a Dios hablar. Así que si no has escuchado a Dios hablar en mucho tiempo, es un buen momento para callar y escuchar. Otro buen momento para callar y escuchar es cuando Dios habla y saben que Dios ha hablado y en lugar de rechazar inmediatamente su palabra, dejan que esa palabra se asiente y se concentran en esa palabra. ¿Pero qué sucede cuando has luchado con Dios? ¿Le han hecho todas las oraciones que saben hacer? ¿Le han lanzado todas las quejas que saben lanzar? ¿Le han dado todas las preocupaciones y las ansiedades de su corazón? ¿Se han tomado el tiempo de callarse y escuchar? ¿Se han calmado y se han calmado en su presencia? Y ya sea que Dios hable o no en ese momento, yo creo que sí habla. Y si solo lo escuchamos y nos calmamos, Él nos hablará. Así que tal vez les habló, pero aún no se conformaron con esa palabra. O tal vez todavía están esperando a Dios que hable. A veces es como si fuera una prueba de nuestro corazón y de nuestra voluntad y nuestra resolución. Estás esperando que Dios hable. Estás esperando que Dios se mueva y has estado esperando y esperando y esperando y esperando por un muy largo tiempo. Y todavía no hay una respuesta y todavía no hay una decisión y todavía no hay una restauración y todavía no hay sanidad. No hay un milagro. ¿Qué haces entonces? Voy a decirles hoy que ahí es cuando adoramos a Dios sin importar lo que pase. Cuando han estado esperando, cuando han estado resistiendo, cuando han estado luchando, cuando han estado tranquilos, cuando han estado quietos y todavía no hay nada resuelto. Voy a decirles a ustedes hoy que ahí es cuando adoramos a Dios como nunca lo hemos adorado antes. Ahora, si esto suena imposible para ti, porque mira, yo sé que muchas veces en la vida, cuando estamos en la espera, es cuando estamos en la lucha, cuando hay mucho dolor, cuando la ansiedad es simplemente muy fuerte en nuestro interior. No es mi respuesta inmediata el adorar. A veces la adoración es un desafío porque no tenemos ganas de adorar. No es nuestra respuesta preferida la mayor parte del tiempo en la vida, especialmente cuando la vida se pone difícil. Así que a veces adorar a Dios, cueste lo que cueste, suena como algo imposible para pedirle a la gente que haga. Así que veamos lo que hace Habacuc en Habacuc capítulo 3. Porque hay mucho que podemos aprender de la respuesta de Habacuc en este pasaje. Porque esto es lo que él dice al Señor en el versículo 1, capítulo 3. Señor, he sabido de tu fama. He sabido de tu fama. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. ¿Está en tiempo pasado o en tiempo presente? Alguien que me dé la respuesta. ¿Él está hablando en pasado o en presente? Tiempo pasado. He oído. Tiempo pasado. Después dice esto. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. ¿Está en pasado o presente? Bueno, entonces él está pensando en tiempo pasado. He oído hablar de tus hechos. Sé las cosas que Dios has hecho en nuestro pasado. Y mientras estoy pensando en lo que has hecho, estoy ahora asombrado de lo grande que eres. Entonces está en tiempo pasado, pero hay una respuesta presente. Y lo que dice es que en el presente, Dios realízalas de nuevo en nuestros días. Renueva tus hechos pasados en nuestro día. En nuestro día, hazlos tus obras pasadas, tus hechos pasados, tus milagros pasados conocidos. Renuévalos en nuestros días. Si están tomando notas, la palabra renovar en hebreo es la palabra calla o calla y significa renovar para revivir o para restaurar. Lo que él está diciendo es y lo que él está haciendo es. Él está mirando hacia atrás y está diciendo, Señor, lo que ahora está muerto, pero una vez estuvo vivo, ¿lo harías vivir de nuevo? Vamos, lo que ahora es débil, pero una vez fue fuerte, lo harías fuerte de nuevo. Lo que ahora está enfermo, pero una vez estuvo bien, ¿lo pondrías bien de nuevo? Revívenos, oh Señor. Restáuranos, oh Dios. Él está mirando hacia atrás, recordando. Él ve la bondad y la grandeza de Dios y está diciendo que quiero eso aquí y ahora. Quiero lo que he visto aquí y ahora. Quiero lo que has hecho aquí y ahora. Cuando estoy en una crisis de fe y estoy luchando y he esperado y esperado y esperado en Dios por ese tiempo señalado del que habla atrás en el capítulo 1. El tiempo señalado que a menudo, sino el tiempo señalado por Dios. Y estoy esperando el tiempo de Dios señalado y no estoy en un lugar para adorar o donde la adoración se siente natural. No parece ser mi respuesta inmediata. Casi parece imposible pedirle a alguien que adore en un momento como este. Una crisis de fe. ¿Qué hacemos para que la adoración sea posible? Número uno, recordamos lo que Dios ha hecho y miramos hacia atrás, recordamos. Ahora, sabemos que él está recordando porque él dice, recuerdo, estoy mirando hacia atrás, he visto, he escuchado, recuerdo. Pero continúa en los siguientes versículos y literalmente comienza a poner en práctica esta disciplina espiritual. Dice, de temán viene Dios, del monte del parán viene el santo. Y luego está esa palabra selá, que básicamente significa pausa, reflexiona, piensa en lo que acabo de decir. La mayoría de nosotros diría, ¿qué significa eso? ¿Qué tiene que ver el monte parán conmigo y por lo que estoy pasando? ¿O qué tiene que ver Abacuc y por lo que está pasando? Y por lo que está pasando la gente. Pero entiendan que el monte parán es donde Dios guió a su pueblo habiéndolos sacado de la esclavitud en Egipto. Así que después de que Dios los sacó de la esclavitud, 400 años han sido esclavizados, él separa el mar rojo para que su pueblo pueda cruzar en tierra seca y escapar de su enemigo, solo para permitir que su pueblo mire hacia atrás y observe cómo Dios trata con dureza a su enemigo ahogando a su enemigo en el mar. El monte parán es donde Dios lleva a Moisés y a su pueblo que acaba de liberar. Dios esencialmente les está diciendo a su pueblo, mira, sé que han sido esclavos durante 400 años, pero 400 años es suficiente. Es hora de un nuevo día. Voy a revivirlos. Hoy es un nuevo día. Es un nuevo comienzo para ti. Te estoy devolviendo la vida de nuevo. Y entonces lo que está haciendo Abacuc es recordar ese momento en que Dios revivió a su pueblo y está diciendo, como Dios tú saliste por nosotros entonces, vendrías por nosotros aquí otra vez. Y solo el pensar, solo el pensar en ese momento desencadena fe dentro de Abacuc. Dios lo hiciste entonces. Sé y creo que lo harás de nuevo. Y su fe dispara porque eso es lo que recordar hace. Desencadena una respuesta. Por eso también importa mucho lo que elegimos recordar. No dejamos lo que recordamos al azar porque queremos desencadenar nuestra fe, no nuestro temor. Si eliges concentrarte en lo incorrecto, eliges cosas incorrectas, entonces otras cosas se activarán dentro de ti, que no son saludables ni útiles para ti. ¿Quieres que se active tu fe? Entonces recuerda correctamente. Por eso el recordar es una disciplina espiritual. Una disciplina no es algo a lo que se llega por casualidad. Una disciplina es una disciplina porque hay un sacrificio de esfuerzo, de enfoque intencional. Y la razón por la que recordar es una disciplina espiritual tan importante, permítanme darle tres razones. Número uno, Dios nos manda a recordar. Él lo manda. Más de 160 veces en las escrituras se nos dice que recordemos. De hecho, casi 300 veces en las escrituras encontramos alguna forma de esta palabra. Recordar, sin mencionar las innumerables veces a lo largo de las escrituras, que se nos dice que no olvidemos, que es básicamente lo mismo que decir, quiero que recuerden. Como en Deuteronomio 6, cuídate de no olvidarte del Señor. Deuteronomio capítulo 8, ten cuidado de seguir todos los mandamientos. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió todo el camino en el desierto y a través del valle. ¿Por qué? Porque no es sólo un Dios de la cima de la montaña. Él es el Dios que está en el valle contigo siempre. Y debemos recordar eso. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió a través del desierto. Vamos. Él no sólo te llevó al desierto, Él te guió a través del desierto. No sólo te llevó al desierto y te dejó para ir a pasar tiempo con sus otros hijos. Él estuvo contigo en el desierto en ese momento difícil. Salmos capítulo 10, versículo 12. No te olvides de los indefensos. Los indefensos. Es por eso, iglesia, que tenemos pie en tierra ahora mismo en Haiti. Tenemos pie en tierra ahora mismo en Haiti. Alguien está agradecido de ser parte de una iglesia. Ser parte de una iglesia que, escuchen, sus donaciones ya están haciendo una diferencia en Haiti. Ya tenemos pie en tierra a través de nuestros socios en Haiti. Y algunos de ustedes pueden no saber esto, pero antes de que se plantara esta iglesia, incluso antes de que tuviéramos el nombre iglesia de Rock City, no sabíamos cómo íbamos a llamarla. Y la llamábamos el proyecto de la iglesia de Columbus porque no sabíamos cuál era el nombre y no sé si era en el 2009 o el 2010. Creo que fue en el 2009. El gran terremoto antes que este que sucedió en Haiti y hubo tanta devastación y comenzamos a escuchar de algunos ministerios asociados de otras iglesias que estábamos apoyando en el momento antes de que fuéramos una iglesia. El escuchar que habían iglesias que se habían derrumbado y que habían iglesias que necesitaban ser renovadas y no teníamos mucho dinero en nuestra cuenta, el proyecto de la iglesia en Columbus. Y recuerdo haber mirado esta cuenta y decirle a una de las personas de nuestro equipo de lanzamiento, mira, esto no va a plantar la iglesia en Columbus. Vamos a necesitar mucho más que esto para plantar la iglesia en Columbus. Lo que sé es que ahora hay una iglesia en Haiti que necesita nuestra ayuda. Entonces vaciamos nuestra cuenta para ayudar a reconstruir y apoyar a misioneros y pastores en Haiti antes de que nos mudásemos a esta ciudad para plantar esta iglesia. Y solo les digo esto para que sepan que siempre ha estado en nuestro corazón de ir a donde está la necesidad. Y creo que puedo decir que aunque vaciamos nuestra cuenta en ese momento, Dios ha sido bastante bueno con nosotros desde entonces. Y no nos ha faltado nada nunca porque no puedes sobrepasar a Dios. Amén. No vas a poder superarlo. Y es por eso que estamos trabajando con nuestros asociados ahora en Afganistán. Y quiero decir algunas cosas acerca de esto. A esto se le llama oficialmente una nota separada del mensaje de un pastor. ¿Se dieron cuenta el cambio? Esta es una nota completamente separada. ¿Está bien? Pero va con este versículo, ¿verdad? No te olvides de los indefensos. Así que algunas cosas sobre lo que está sucediendo en Afganistán. Y yo serví en Afganistán, así que conocí a estas personas. Veo la necesidad y siento un poco, tal vez una conexión más fuerte que algunos pueden sentir con la gente de Afganistán. Pero permítanme decirle algunas cosas sobre esto. Número uno. Creo que todos estaríamos de acuerdo que es un desastre absoluto lo que está sucediendo en Afganistán. Es una tragedia de proporciones épicas. Y todos podemos estar tan enojados como queramos estar con las personas que hicieron esto, ¿verdad? Podemos estar tan enojados como queramos estar con el mundo. Podemos estar tan enojados como queramos estar con la situación, pero no va a hacer una diferencia. No va a cambiar nada, ¿verdad? Lo que va a hacer una diferencia y lo que va a cambiar algo es si ponemos nuestro enojo en acción. Si convertimos nuestro enojo en acción. Porque la Biblia dice que cuando una parte del cuerpo sufre, todas las partes sufren con él. Y espero que sepas esto. Tenemos hermanos y hermanas en Cristo en este momento que están sufriendo significativamente ahora. La iglesia está sufriendo en Afganistán en este momento. Y esto es lo que necesitan saber. Hay dos necesidades que estamos respondiendo como iglesia. La primera necesidad es la necesidad de evacuar a tantas personas que tienen el mayor riesgo posible, como las personas de alto riesgo. Sacar a tantas personas como podamos. Y tenemos un asociado en el terreno en este momento con operadores calificados y las personas más increíbles que están haciendo todo lo posible para evacuar a tantas personas como sea posible. Y estamos poniendo dinero a trabajar para que esto suceda. Así que esa es la primera necesidad. Hay personas que necesitan salir. Y creo que como iglesia tenemos que responder a esta necesidad. Y si tenemos hermanos y hermanas que necesitan salir o niños que necesitan salir, necesitamos proporcionar todos los recursos que podamos para ayudarlos. Amén. La segunda necesidad, y esta podría ser una sorpresa que quizás no se dan cuenta, es que yo diría que la mayoría de nuestros asociados que están en el terreno tenemos un socio llamado Run Ministries. Y ellos son nuestros socios. Y nos han ayudado a traducir el Evangelio de Lucas a dos idiomas que no han tenido ninguna porción del Evangelio traducida en esos idiomas. Y estamos enfocados en esa ventana 1040, plantando iglesias subterráneas, sosteniendo a pastores donde no existía ninguna otra iglesia cristiana antes. Y ni siquiera podemos decirle dónde están plantando esas iglesias, específicamente. Solo decirles que están en la ventana 1040, porque eso pondría a las familias y a los pastores en riesgo. Así que tendrás que creer y confiar en nosotros que estamos plantando iglesias en esa ventana. Pero no podemos decirles exactamente dónde por su propia seguridad. Pero, ese mismo ministerio, ellos tienen pastores, misioneros, iglesias que operan en secreto en todo Afganistán. Y lo que están escuchando de la gran mayoría de los cristianos que son parte de ese movimiento de iglesias clandestinas es que no quieren irse de Afganistán. Y aunque los talibanes se están apoderando, ese es su campo misionero y tienen la intención de permanecer enraizados y plantados en su campo de misión y hacer el ministerio. Quiero que piensen en eso, porque no creo que nos damos cuenta de lo bien que estamos como iglesia. Creemos que somos la iglesia perseguida y no somos la iglesia perseguida. Porque alguien habla mal de ti en Twitter, eso no es persecución. Solo salte de Twitter, como yo lo hice. Yo ya no lo tengo más, porque es un pozo negro de basura, amén. Es solo basura. Así que la mayoría de cristianos que están haciendo el trabajo quieren quedarse. Y lo que están haciendo son tres cosas. Número uno, están rescatando a los huérfanos de la guerra. Niños huérfanos, niños que están en riesgo de ser vendidos como niñas novias o enviadas a yihad. Y nuestros compañeros tienen un objetivo en este momento en rescatar mil niños y llevarlos a casas seguras de inmediato. Y les pregunté, ¿cómo monetizas eso? ¿Cómo podemos apoyarlos? ¿Cómo ponemos nuestro dinero a trabajar para salvar a un niño? Y ellos dijeron que para rescatar a un niño y proveer a ese niño durante un año entero, para ponerlo en una casa segura con una familia cristiana clandestina, y ellos están proporcionando toda la comida y los recursos y todo lo que necesitan son 500 dólares para un niño y proveerán para ese niño durante todo un año. Y les dije, está bien, gracias. Hacer eso, rescatar huérfanos, es el primero. Número dos, están trasladando tantas familias de creyentes secretos a refugios seguros como sea posible y están proporcionando a estas familias suficientes alimentos y suministros para que duren 30 días. Así que pasemos estos próximos 30 días, encontremos un lugar seguro para refugiarse y haremos todo lo posible para brindarles atención durante 30 días. La tercera cosa es que están brindando atención a familias de mártires en crisis. Mártires, no personas que son ridiculizadas en las redes sociales, sino personas a las que ISIS y Al-Qaeda les cortan la cabeza y los talibanes solo por ser un creyente en Jesús. Eso es una verdadera persecución y hay muchas familias que están lidiando y sufriendo con la pérdida de sus seres queridos, como un padre, su madre, su hijo, su hija. Y ellos están brindando refugio, seguridad, comida, terapia para sanidad de traumas a estas familias. Así que digo todo eso para decir esto. Quiero alentarnos, iglesia, mientras nos preparamos para finalizar hoy este servicio de adoración, mientras nos preparamos para contribuir hoy. Quiero alentarlo a que aparte algo hoy, para enviarlo directamente a la necesidad en Afganistán. Y eso lo pueden hacer a través de su sobro de ofrenda, pueden marcar la casilla de legado. Si lo están haciendo en línea, pueden marcar legado. Si utilizan texto para dar, solo marquen legado. Porque por las próximas 24 horas, todo lo que se dé hacia legado va a ir específicamente a ayudar a esa necesidad, a atender esta necesidad, todo el dinero para el legado por las próximas 24 horas. Recibí una llamada de uno de nuestros compañeros de legado en la iglesia hace unos días y dijo, Char, personalmente mi esposa y yo, personalmente estamos dando 50 mil dólares solo para esta necesidad. Y él dijo, no es lo suficiente. Es poco. Porque cuando realmente miramos cuántos niños podemos salvar, cuántas familias podemos evacuar, no es lo suficiente. Pero esto es lo que tenemos. Estamos dando 50 mil dólares para atender esta necesidad. Y él dijo, me doy cuenta de que no hay nada que tenga realmente importancia. Nada. En este lado del cielo, pero lo único que importa es la misión a la que hemos sido llamados, que es declarar el nombre de Jesús a las personas que no conocen a Jesús. Y qué mejor misión a la que podemos ser llamados en este momento y en medio de esta crisis, que apoyar a nuestros hermanos y hermanas que están en la línea del frente donde, seamos honestos, la mayoría de nosotros no queremos estar. El apoyar a la iglesia haciendo el trabajo que, seamos honestos, la mayoría no quisiéramos hacer. ¿Quieres ir a Afganistán y plantar una iglesia o quieres contribuir? A aquellos que están haciendo el trabajo que la mayoría de nosotros no quisiéramos hacer. Y ese es mi ruego. Al final de este servicio, cada dólar que se dé al legado este fin de semana se irá a ayudar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Porque hay una necesidad y no olvidaremos a los desamparados en esta iglesia. Ok, fin de la nota de recordatorio. Volvamos al mensaje, ¿está bien? ¿Está bien? Así que el recordar es una disciplina espiritual. Es una disciplina porque Dios lo ordena. Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y nietos, recuerden las maravillas que ha realizado, sus señales y los decretos que ha emitido. No te olvides de exaltar sus obras. Job capítulo 36 versículo 24. Recordar no es algo en lo que simplemente tropezamos por casualidad, porque es una disciplina. ¿Por qué? Porque Dios lo ordena. Número dos, porque es demasiado fácil el olvidar. Somos propensos a olvidar. Al igual que somos propensos a divagar, somos propensos a olvidar. A menudo nos concentramos tanto en lo que estamos pasando que no podemos pensar en nada más a menos que hayamos desarrollado la disciplina espiritual de recordar. Mirar atrás para recordar. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios, porque es fácil. El Señor tu Dios quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo, el Señor quien te guió a través del horrible desierto. Esa tierra seca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio agua que hizo brotar de la roca más dura. Leí eso y nunca había visto esto antes, pero esta semana mientras leía este pasaje, sentí que el Espíritu Santo me dijo, hey, el Dios que hizo brotar el agua de la roca más dura es la iglesia de Rock City. Esa es Rock City. Esto es lo que hacemos. Porque pueden beber hasta saciarse. Pero lo que el mundo tiene para ofrecerles, volverán a tener sed y morirán. Pero si beben del pozo, el manantial del agua de vida, nunca volverán a tener sed. No solo vivirás, vivirás para siempre. Si beben lo que Jesús tiene para ofrecer, vivirán para siempre. Así que no le estamos ofreciendo a la gente lo que el mundo les ofrece. Le estamos ofreciendo a la gente lo que solo Jesús puede ofrecerle a la gente. Salvación, vida eterna, esperanza eterna, paz y alegría. Amén. Nunca se acaba, nunca se seca. Él les dio maná para comer en el desierto, algo que sus antepasados nunca supieron. Y lo hizo para humillarlos y para ponerlos a prueba para que, al final, les vaya bien. No olviden lo que Dios ha hecho. Ahora, algunos de ustedes podrían estar retrocediendo un poco en su corazón o en su mente y podrían decir, Pastor Chad, yo no tengo nada que olvidar. No sé cómo recordar porque no puedo recordar una sola vez en la que Dios haya sido bueno conmigo. No puedo olvidar nada bueno porque no he tenido nada bueno en mi vida. No soy el destinario del buen trabajo de Dios. No puedo recordar un momento en el que Dios haya sido bueno conmigo. Y yo les diría que si ese eres tú solo porque no has visto su bondad, número uno, no significa que no haya sido bueno contigo. Solo significa que aún no lo lo has visto. Amén. Es posible que tal vez ustedes no sepan qué buscar. Tal vez han estado enfocados en el tema equivocado, no sé. Pero solo porque no han visto el trabajo no significa que no haya estado en el trabajo. E incluso les animo a que entren en esto que si no tienen un día en el que pueden mirar atrás y recordar, ¿qué tal si marcas este día? Porque tengo la sensación en mi corazón de que este día va a ser un día para que ustedes lo recuerden porque Dios por el poder de su Espíritu Santo está a punto de hacer algo en sus vidas que nunca van a poder negarlo una vez que dejes este lugar. Creo que muchos de ustedes invocarán en nombre de Jesús por primera vez en sus vidas y muchos por primera vez en mucho tiempo y van a sentir su poder, su presencia de una manera tan real y tangible que si no tienen nada que recordar van a recordar hoy. El hecho de que estén aquí me dice Dios ha sido bueno con ustedes. El hecho que todavía hay aliento en tus pulmones me dice que no ha terminado con ustedes. Se despertaron hoy para vivir otro día. Dios aún no ha terminado con ustedes. El estar en la presencia de Dios aquí y ahora no es accidental. Es santo y provincial porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme. Algunos de ustedes por primera vez hoy lo haremos en solo un momento y cuando lo hagan Dios dice y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor. Aquí hay otro consejo. Si no pueden ver la fidelidad de Dios en sus vidas, entonces busquen la fidelidad de Dios en la vida de otra persona. Porque si Dios puede hacerlo por ellos, Él puede hacerlo por ustedes. Y si no pueden ver la fidelidad de Dios en la vida de otra persona sentada aquí o en su familia o en uno de sus amigos, entonces les animo a que lean su Biblia. Porque cada palabra en esta Biblia es una palabra escrita para ustedes. Cada palabra, cada promesa es para ustedes. Y este es el único libro que cuando lo leen los lee a ustedes y mientras lo leen el Espíritu Santo se agita dentro de ustedes. Esta es la historia de la fidelidad de Dios, su provisión, su plan. Y lo que Abacuc elige hacer es recordar. Dice en el versículo 3, su gloria cubre el cielo y sus alabanzas llenan la tierra. Su brillantez es la del relámpago. Se detiene y la tierra se estremece. Lanza una mirada y las naciones tiemblan. Porque así de grande y de bueno y enorme es Dios. Él comienza a mirar a la creación. Él comienza a mirar lo que ha sido hecho por Dios. Él dice, tus ríos surcan la tierra. Las montañas te ven y se retuercen. Pasaron torrentes de agua y rugió el abismo levantando sus olas. El sol y la luna se detienen en el cielo por el fulgor de tus veloces flechas, por el deslumbrante brillo de tu lanza. Él está diciendo, Dios, si puedes poner el sol y la luna y las estrellas en su lugar, seguramente puedes cuidar de mí. Y si puedes colocar cada galaxia en su lugar, seguramente tú puedes cuidar de mí. Eso es lo que él está haciendo. Porque cuando recordamos la fidelidad pasada de Dios, nos ayuda a confiar en él, en el presente y para nuestro futuro. Amén. Y creo que una de las grandes historias que realmente muestra y prueba este punto es la historia del joven David antes de convertirse en rey. El joven David está dispuesto a hacer lo que ningún otro hombre fuerte está dispuesto a hacer. Está dispuesto a ir donde ningún otro hombre fuerte está dispuesto a ir. David le dijo a Saúl, el rey, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo, el gigante que nadie más cree que se puede vencer. Que nadie se desanime, porque tu siervo, yo, iré y pelearé con él. ¿Cómo vas a pelear tú contra ese filisteo? replicó Saúl. Vamos, muchachito, eres demasiado joven, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Pero David le dijo a Saúl, no, 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 no entiendes, porque a mí me tocaba cuidar el rebaño de mi padre. Y cuando un león o un oso viene y se lleva una de las ovejas de mi rebaño, yo iba atrás de él y yo tomaba la oveja de su boca, y si ese animal me atacaba, lo agarraba por la melena y lo seguía golpeando hasta matarlo. Yo he matado tanto al león como al oso. En otras palabras, he pasado por algunas cosas que no han sido tan importantes como esto, pero ha sido lo suficiente. Sé que Dios fue fiel entonces, él será fiel ahora. Él dice, este filisteo, incircunciso, será como uno de mis enemigos pasados, que he visto caer. Porque ha profanado los ejércitos del Dios viviente, el Señor que me rescató en el pasado, de las garras del león, de las garras del oso, me rescatará ahora en el presente y en el futuro. Él está hablando presente y futuro de la mano de este filisteo. Y Saúl le dijo a David, ve y que el Señor te acompañe. Y puedo imaginarme a David alejándose del rey con una sonrisa en su rostro pensando para sí, no tienes que desear que Dios esté conmigo, hermano, porque Dios está conmigo. Él está conmigo incluso cuando yo no deseo que él esté conmigo. Cuando deseo que él esté, así que ve y desea que Dios esté contigo. Pero yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que Dios está conmigo aquí y ahora. Y vayan después y lean la historia. Y van a ver, vamos, van a ver, el gigante cae. Porque cuando están en una crisis de fe, no solo recuerdan, sino confían. Confían en él. Confía en él. Quiero que piensen en esto. No sé si muchos pastores han hecho esta pregunta, pero quiero que pienses, ¿qué otra elección realmente tienes más que confiar en Dios? De verdad. ¿Qué opción realmente tenemos más que confiar en Dios? Yo soy realista. Y sé que tal vez alguien podría rechazar eso y decir, ¿sabes qué? No eres realista, eres un pastor, eres una persona de fe. Pero yo diría, una persona de fe es realista. Porque hablando en serio, se necesita más fe para creer que todo esto se creó de la nada que creer que Dios realmente lo puso aquí. Díganme ustedes, ¿qué otra cosa ha surgido de la nada? Los espero. Ustedes díganme qué cosas se ha creado que no tiene creador. Los espero. ¿Qué incluso provocó la posibilidad de una gran explosión? Voy a esperar. Vamos, alguien o algo tenían que crear al menos la posibilidad de que algo suceda para que algo exista. Nadie tiene una respuesta a eso, sino Dios. Soy realista, iglesia. Personas que dicen, sigue la ciencia, me encanta la ciencia, los científicos son increíbles. Pero todo lo que la ciencia realmente es, sin menospreciar a los científicos, solo estoy siendo honesto con ustedes, todo lo que la ciencia es, es como un niño pequeño en la gran caja de arena de Dios, desenterrando y descubriendo lo que sea que Dios ha colocado dentro de la caja de arena que Él quiere que sea descubierto. Eso es todo lo que la ciencia hace, revelar lo que Dios ya hizo. Es todo, punto. Entonces, no somos anti-ciencia, somos pro-ciencia, porque la ciencia es pro-Dios. Y ningún científico es más inteligente que Dios. Y ningún científico es Dios. Pero hay muchos de ellos que piensan que lo son. Somos tan pequeños, somos tan pequeños, pero creemos que somos tan inteligentes. No somos tan inteligentes, iglesia. ¿Qué otra opción tienen si no confiar en Dios? Miren a Abacuc, él confía en Dios, es realista. Él confía en Dios incluso cuando Dios no le da todos los detalles, como si supiera lo que va a pasar, pero realmente no sabe cuándo y no sabe cómo. Y él dice, Dios, confío en ti, pero si soy honesto, todo esto me asusta. Miren esto. El versículo 16 dice, al oír, se estremecieron mis entrañas. A su voz me temblaron los labios. Dices que vas a usar a nuestros enemigos para tratarnos con dureza. ¿Qué significa eso? ¿Vamos a morir todos? ¿Voy a morir yo? ¿Vamos a sufrir? ¿Qué va a pasar? Dios, no me estás dando una parte de esto. No me estás dando todo. No veo todos los detalles. Y tal vez nunca vea todos los detalles. Luego dice, la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Y después dice esto, pero espero, con paciencia, el día, para que tu palabra se cumpla. Una palabra que no entiendo, una palabra que desearía que no hubieras dicho. Una palabra que no tiene ningún sentido para mí en este momento. Y luego continúa y dice, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides. Aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos. En otras palabras, mi situación no está mejorando, está empeorando. Y tengo más razones que nunca para preocuparme. Aunque no hayan ovejas en el redil ni ganado en los establos. Aún así, yo me regocijaré. Lo que está diciendo es, cuando tenga más motivos para preocuparme, tengo más motivos para adorar. Cuando tengo más motivos abrumadores para preocuparme, es una oportunidad más abrumadora para adorar. Cuando yo termine abrumado por la preocupación, esa es la mejor oportunidad que tengo para adorar. Me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios, mi libertador. Voy a adorar sin importar nada. Sin importar cuál sea mi crisis de fe. No importa cuán mala sea mi fe. Voy a adorar. ¿Por qué? Porque la adoración bendice a Dios. Pero vamos, la adoración bendice a Dios, pero me llena a mí. Es un intercambio desigual cuando adoran. Porque cuando adoran están vacíos, vaciando lo que hay dentro de ustedes al Señor. Pero Él te está llenando. Está vaciando lo que hay adentro de ustedes solo para llenarse de la gracia y el gozo, y la provisión y la paz, y el poder y el Espíritu Santo de Dios. Él dice, yo habito en la alabanza de mi pueblo. Me encanta cuando mi pueblo me alaba. Me encanta cuando mi pueblo me adora. Y quiero animarlos hoy, que si necesitan fuerza en su cuerpo, adórenlo. Si necesitan una respuesta, adórenlo. Si están esperando un milagro, podrían adorarlo mientras esperan el milagro. Podrían adorarlo no por la respuesta ni por el milagro, pero lo adorarías porque simplemente es digno de nuestra adoración. Lo adorarían porque no hay Dios como nuestro Dios. Lo adorarían porque Él lo vale, y Él los ama, y ustedes lo aman sin importar lo que esté pasando. ¿Lo adorarías? Adóralo. Esto se llama tener un tipo de fe como la de Abaco capítulo 3, donde pueden adorar sin importar lo que pase. Pero no pueden tener una fe como la del capítulo si no están dispuestos a tener un momento como el capítulo 1 de luchar con el Señor, y si no están dispuestos a soportar un tipo de peso como en el capítulo 2, donde incluso su palabra no tiene mucho sentido para ustedes. Una especie de adoración como el capítulo 3, una especie de fe como en el capítulo 3, una especie de relación como en el capítulo 3 con el Señor, donde pueden llegar al capítulo 1 de Santiago y leer estas palabras y van a desear rechazar todo y dice, considérense dichosos. Cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce algo bueno en ustedes, produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a terminar la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Dichosos el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que el Señor Jesús le ha prometido. Jesús, quien lo consideró pura alegría, pura alegría por el gozo puesto delante de Él. La Biblia dice, por el gozo puesto delante de Él, Jesús soportó la cruz. ¿Por qué Jesús soportaría la cruz? Él soportó la cruz para que tú y yo nunca tuviéramos que hacerlo. Por eso dice que fijemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Jesús, el que no conoció pecado, quien voluntariamente se hizo pecado para que tú y yo pudiéramos presentarnos justos delante de Dios. Para que Romanos 10.13 pueda hablarles hoy, todo el que invoque, el nombre de Jesús será salvo. Jesús, quien nos dice que recordemos ese mismo momento, cuando dio gracias, partió el pan y dijo, este es mi cuerpo dado para ustedes. Cada vez que tomen este pan, tómenlo y cómanlo y háganlo en memoria de lo que hice. Después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cuando beban de la copa, hagan esto, cada vez que beban de ella, háganlo en memoria de mí, de lo que he hecho. Así que lo que haremos hoy es adorar y recordar. Espero que estén listos. Para recordar y para adorar. En realidad voy a pedirles a todos que hagamos esto juntos, pero vamos a hacerlo a nuestra manera y a nuestro tiempo. Así que lo que vamos a hacer es tocar una canción para ustedes, como lo hicimos la semana pasada. Vamos a tocar una canción para ustedes. Es una canción nueva y siento que este es un momento sagrado, como las canciones que Dios le ha dado a nuestro equipo. Simplemente encajan y no planeamos compartir este fin de semana, pero comencé a estudiar esta palabra. Sentí que necesitábamos hacerlo. Así que solo quiero que se preparen para este momento de reflexión. Mientras suena la canción, quiero que antes de que tomen el pan y beban la copa, quiero que primero piensen solo en quién es Jesús y lo que ha hecho. Y quiero que le agradezcan por su presencia en sus vidas. Quiero que le agradezcan que su presencia está aquí con ustedes. En algún momento, mientras esta canción suena por su cuenta, quiero que tomen ese pan y simplemente digan gracias a Jesús por morir en la cruz por mí. Y quiero que lo coman en memoria de él. Y luego tomes esa copa y digas Jesús, sé lo que representa tu sangre derramada por mí en la cruz. Gracias por dar tu vida por mí, para que yo pueda estar vivo hoy. Quiero que lo bebas en memoria de él. Si están en necesidad hoy, están esperando un milagro. Están esperando una palabra, están esperando una respuesta. Quiero que le agradezcan por el milagro, por la respuesta antes de que llegue. Solo agradecele porque él es bueno. Si están aquí hoy y nunca han recibido el regalo más increíble, el regalo de la salvación, quiero invitarlos a que lo reciban ahora. Cierren los ojos. Donde sea que estén, solo cierren los ojos y digan Jesús, te necesito. Perdona mi pecado. Límpiame de adentro hacia afuera. Confío en ti como Señor y Salvador de mi vida. Y me comprometo a seguirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Todos dicen Amén. Tomemos un momento para recordar y adorar. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. No Gracias. Gracias.